Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo cerrón de hocico que le acomodan a este periodista chayotero Entró muy altanero preguntándoles a los senadores de Morena sobre la inseguridad que sucede en nuestro país Que dejaron los anteriores gobiernos y este periodista pues está de una forma enojado Preguntándoles a los senadores de Morena sobre la inseguridad Pero los senadores de Morena no les quedó de otra y le dan tremendo cerrón de hocico Lo dejaron mudo con su respuesta a este periodista chayotero ¿Por qué decimos que es un periodista chayotero? Porque no tenemos bien identificado su nombre es Félix Muñoz Su medio de comunicación es punto aéreo y en el cual solamente cuestiona a los senadores de Morena Pero cuando se trata de cuestionar a los senadores del PAN se queda totalmente sumiso, se queda callado Y no preguntan nada cuando sabemos que esos senadores como Kenia López, su partido, si trabajó para grupos organizados Tal es el caso que sus líderes están tras las cárceles García Luna que ya revelaron nuevos audios Y este señor pues se queda callado, que sea totalmente igualitario Que les pregunte a los senadores de Morena Pero que también les pregunte a los senadores del PAN De toda la corrupción que dejaron en nuestro país Y que siguen amigos, que siguen porque no están haciendo nada estos senadores Solamente para los proyectos de la cuarta transformación Sin más vamos a ver este video Pero antes los invitamos a que se suscriban a este canal Que activen la campanita de notificaciones Y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información Pues vamos a ver como los senadores de Morena Dejaron mudo a este periodista chayotero Que se la pasó de una manera altanera Preguntándoles sobre la inseguridad de nuestro país Vamos a escucharlo Adelante La siguiente pregunta es de Félix Muñiz de Punto Aéreo Félix Muñiz Sí, gracias senadores, diputados, muy buenos días Vienen ustedes y nos dicen que no les preocupa Porque van a ganar el Estado de México y Coahuila O sea, está bien, o sea, eso no me preocupa a mí tampoco Pero les podría preocupar la inseguridad que hay en el país El hecho de que allá los motonetos en Chiapas salgan armados En Puebla, linchamiento En el Estado de México ayer una masacre horrible Que ya, la verdad, yo pensé que había visto todo En cuanto a ejecuciones, pero están imparables Pueden dar un pronunciamiento acerca de eso Y preguntarles, ¿hay narcotráfico en el país o no hay narcotráfico? Porque parece que ustedes no lo atacan Una La otra es Seguridad Hace un rato la magistrada Sánchez Pozos Denunció una red de corrupción En la Suprema Corte de Justicia Encabezada por el magistrado Saldívar Entonces, no sé si ya también está podrido el sistema de justicia Cuando el magistrado Está encabezando esa red de corrupción Y si lo pueden llamar a comparecer O se tenga que hacer una reforma para cambiar Todo lo que se está haciendo ahorita Me tardaría mucho en decirle lo que está pasando ahí Saldívar, el presidente Es el que está involucrado en esa corrupción Esa red de corrupción Y bueno, ya resolvieron lo del asunto De no acatar el fallo del trife O sea, eso no tiene ninguna consecuencia Gracias Gracias La senadora va a contestar Nuestra amiga la senadora Verónica Camino Barjal Yo he sido muy insistente en que el tema de seguridad No es que no preocupe Sino preocupa, ocupa y estamos en ello Desde aquí se han hecho grandes reformas Para tener una Guardia Nacional Que pueda trabajar en coordinación Y esto es muy importante En coordinación con los órdenes estatales O sea, con el orden estatal y con el orden municipal En efecto, se dedico mucho tiempo ¿Por qué le quitaron a los municipios recursos, etcétera? No se les quitó Simple y sencillamente no lo ejecutaban Hace unos meses hablaba yo De cuánto dinero le regresaban los estados A la federación Que no aplicaban en sus estados En materia de seguridad pública En el caso de Yucatán Se regresaron 24 millones de pesos En el caso de Colima Decía yo Duplicó lo que el Estado le ponía Para el tema de seguridad pública Sin mal no recuerdo Fueron de 90 a 190 millones de pesos Que la gobernadora actual aumentó Para ese tema Y ellos devolvían menos Solo 3 millones Entonces en este caso La pregunta es ¿Cómo están trabajando? ¿Y con qué coordinación? ¿Con qué tipo de coordinación? Porque en el caso de Yucatán Ustedes saben que es un Estado seguro ¿Pero por qué? Porque la coordinación es necesaria Tenemos un secretario de seguridad pública Que lleva ya 12 años en servicios Y tomamos lo que hizo del 95 al 2001 Y ha dado buenos resultados Y ha tenido coordinación Con cuanta autoridad ha llegado Entonces en los estados Antes de que llegara Morena Porque hay un antes y un después Tendremos que revisar específicamente ¿Qué es lo que hicieron en materia de coordinación? Cuando llegamos al Senado de la República En el 2018 Era un tema La seguridad Solo a eso se iban Pero cuando les preguntabas ¿Qué hacían en sus estados? Y en sus municipios Gobernados la mayoría Por el PAN Por el PRI Por el PRD ¿Qué te contestaban? Nada Se quedaban callados Entonces hay que revisar Desde lo particular Hasta lo general Este año Este año se les retorna Se les da Un ingreso Se les da un recurso A los ayuntamientos También para sus policías Lo reitero ¿Cuánto me van a regresar este año? ¿Cuánto nos van a regresar? Sí, senadora Pero con todo respeto No le pregunté Sobre el presupuesto Si van a actuar En el caso de Chiapas No pregunté por Yucatán Discúlpeme La seguridad Parte del presupuesto Y parte de la voluntad Basta con que un Solo orden de gobierno No participe Y no colabore Para que entonces El esquema de seguridad Completo No funcione Entonces habría que revisar Caso por caso Específicamente Y lo preocupante sería Ahí sí Que quienes gobiernan En sus estados Y el propio presidente De la república Que cada semana Da un informe La secretaria Rosa Isela Junto con el subsecretario Mejía Están ahí Entonces ahí es donde Podemos nosotros Pedir información Y si ustedes en lo particular Alguien requiere Información específica Con mucho gusto Estamos para ello En la comisión De seguridad pública En la discusión Del informe De la guardia nacional Se pidieron adendas Se pidió más información Se dio Entonces aquí El análisis Valdría la pena sentarnos Y hablar en específico Y saber Quién Cómo Dónde Y cuándo Porque casualmente En las elecciones Durante el periodo De elecciones Y lo decían aquí Los del PAN Que aumentaron Los homicidios Y aumentó La violencia Pues claro Si tienen Cernas Ordenes De aprehensión En contra De quienes Estaban siendo Candidatos Y candidatas Disculpenme Pero en algunos En algunas ocasiones Aunque no sea Parece Que quienes Lo están Provocando Son ellos mismos ¿Por qué? Porque no tienen Otra forma No tienen Otra forma De atacar Al presidente Andrés Manuel Y a quienes Están en esos estados Por eso Lo importante Es analizar Caso Por caso Para que entonces Haya un deslín De responsabilidades Y se actúe En consecuencia Por acción O por omisión Nosotros no estamos Ajenos de ello Muchísimas gracias Por su pregunta ¿Quién me contesta Lo del magistrado? Muy bien Lo del asunto De la Suprema Corte Senador Con lo de la red De corrupción En la Cualquier acto De corrupción Debe de ser Atendido Por los órganos Que corresponden El Senado De la República Ha sido muy claro Con respecto Igual La Cámara De Diputados Elevamos a delito Grave La corrupción Cualquier acto De corrupción En los poderes Públicos En los órdenes De gobierno Tienen que ser Denunciados En las instancias Correspondientes Para que se actúe Que no haya omisión Que haya señalamiento Sin duda Sea la Suprema Corte De Justicia Sea el Senado De la República Sea la Cámara De Diputados Sea el Poder Ejecutivo Federal, Estatal O Municipal Quienes cometen Siendo servidores públicos Un acto de corrupción Debe de ser sancionado Debe ser señalado Y debe de ser investigado Gracias Sería todo No tenemos Muchas gracias a ustedes Buenas tardes A ustedes Gracias Bueno amigos Si les gustó este video Activen la campanita De notificaciones Suscríbanse al canal Regalarnos un like Para que le lleguemos A más personas Con este video Nos vemos en una próxima nota Gracias a las personas Que llegaron al final Bye Bye Chau Chau Chau